Se vive la expectativa y ambiente festivo en el Parque El Arbolito, al norte de Quito, Ecuador. Trabajadores e invitados están listos para atestiguar un gran paso en el pozo de extracción. A la señal del alcalde, la tuneladora Luz de América rompe el último muro para culminar el túnel por donde pasará el metro de Quito. Cual si fuera un gusano gigante, la tuneladora de 100 metros de largo y 9.49 de diámetro camina lento, con su peso de una tonelada a 200 kilogramos desplazando la tierra. Hoy es un día histórico para nuestra ciudad. Hoy hemos terminado la construcción del túnel del metro de Quito. Sin duda uno de los elementos más importantes de esta gran obra y lo hemos hecho luego de que la tuneladora Luz de América, la tercera y última que faltaba por concluir su trabajo, ha llegado el día de hoy al Parque El Arbolito. Concluye la excavación iniciada el 5 de abril de 2017 en la estación de Solanda, al sur de la capital. En los próximos días será desmantelada y extraída por partes a la superficie. Lo ha hecho luego de excavar y construir 9.070 metros de túnel. Recordemos que con la terminación de la construcción del túnel que hemos logrado el día de hoy, finalizamos la longitud de 22 kilómetros, son 22.6 kilómetros de túnel los que han sido concluidos el día de hoy y con eso damos un paso fundamental en la construcción del metro. A la fecha, 14 de 15 estaciones han culminado su obra civil. La Carolina y la Guaragua han finalizado también su trabajo. El primero de los 18 trenes ya llegó a Quitumbe y está previsto que inicie pruebas en noviembre de 2018 para cumplir el sueño de los quiteños. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.